¿Cuánto apostolado puede hacer usted desde el lugar donde está sentado? Justamente ahí, viendo este video, ¿cuánto apostolado puede hacer? ¿Qué maravillas puede lograr para el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cómo luchar por él? La respuesta le va a sorprender porque, créame, es mucho. Y justamente aquí tenemos testimonios que así lo mencionan. Qué bueno poder tenerlos y poder inspirarse más para luchar por el Sagrado Corazón de Jesús. Esta lucha que usted nos ayuda, usted viendo estos videos, compartiendo, comentando aquí, vale muchísimo la pena. Que Dios le bendiga. Ave María Purísima, mi nombre es Cristian Castañeda y este es el programa del Sagrado Corazón de Jesús. Usted conoce estos videos en los cuales leemos algunos testimonios de las personas. Nos llegan varios testimonios, ¿saben? Antes leíamos dos o tres. Ahora vamos, nos van llegando más. A pesar de que son todavía pocos, ¿no? Deberían ser muchísimos, muchísimos más. De hecho, le comento y es así. Nosotros aspiramos y tenemos la convicción de que el corazón de Jesús merece al menos un millón de suscriptores en este país. Este Ecuador es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Somos 16 millones de personas más o menos. Un millón es poco. Pero estamos avanzando ahí lentamente todavía. Así que, por favor, ayúdenos sobre todo a rezar. Y recuerde, si es la primera vez que usted ve este video, por acaso, inscríbase en la misa de este día viernes. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Solamente haciendo clic en el primer enlace en rojo que está aquí abajo. Y a continuación le aparece una campana a la derecha. Usted activa esa campana, le sale un pequeño menú con la... Usted activa ahí todas las notificaciones y con eso queda automáticamente suscrito dentro de la misa. Imagínese una misa totalmente gratis, se demora un segundo, no cabe que usted se la pierda. Por favor, inscríbase porque queda incluso registrada su familia, sus intenciones y su nombre. Adicionalmente, otra manera es compartiendo este video a tres personas más, ¿no? Entonces, esas tres personas también quedan en misa. Y si usted recibió este video de alguien, pues acaba de registrarlo en la misa. Pues agradezcale, de corazón. Qué bueno. Bueno, y bien, este es uno de los videos en los cuales nosotros leemos los testimonios que nos han mandado. Hay testimonios maravillosos, ¿saben? Realmente, incluso tengo y me permito enviarles y retribuirles tantos y amables saludos que ustedes mandan. Sobre todo, bueno, a todos los voluntarios. Doña Juana Santiana, por ejemplo. Doña Consuelo Rivadeneira, que siempre comenta muchísimas gracias. Igual nuestra apreciadísima amiga, Doña Marta Campo Verde, muchos saludos. Teresa Fernández Cibri, Patricia Freire, que nos dice ella, mire. Gracias, sigan, buenos días. Sigo sus mensajes cada día, son muy informativos. ¿Cuánto nos alegra, señora Patricia? Realmente que haya personas que vayan encajándose en este apostolado es importantísimo. Igual, Doña Angélica María Olivo nos escribe la señora Vanessa Díaz Uribe. Pongo mi intención en la Santa Misa por la salud de mi hermana. Por cierto, quienes pusieron aquí, en este mismo video, varias personas piden que pongamos una intención especial dentro de la Santa Misa. Ya está. Por ejemplo, acá, señora Vanessa, ya está la salud de su hermana. También alguien más nos puso, una amiga nos puso que su hija es doctora médica en una clínica privada y se ha quedado sin trabajo. La verdad, la situación laboral es complicada y eso significa que necesitamos más al corazón de Jesús. Se lo digo con toda convicción. Necesitamos rezar más, necesitamos hacer más apostolado. Y usted va a ver, imagínese que nos llegan, le cuento en confianza, nos llegan mensajes de personas que han perdido su trabajo, pero nos llegan también mensajes de personas que han encontrado trabajo en medio de la pandemia y nos llaman a pedir oraciones, agradecer, porque realmente es un milagro, ¿no? En la situación que estamos viviendo resulta un milagro enteramente. Entonces, sus intenciones que pusieron en el último video ya están en la Santa Misa. Ahora, por favor, si usted tiene alguna intención especial, también póngala, la puede poner aquí en las intenciones, o más bien en los comentarios de este video para nosotros recogerlas y ponerlas en la Santa Misa, ¿le parece? Entonces, mire, acá tengo algunos comentarios. Este es de la señora María Teneza Cibri, igual. Dice, buenos días, hermanos del Sagrado Corazón de Jesús. Buenos días, hermana del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, como decía Santa Margarita, amigos, ¿no? En el Corazón de Jesús. Gracias, hermano, es propiamente así. El mal está siempre, el mal siempre está que nos rodea y muy astuto que busca la forma y modo de desviarnos del camino. Eso es totalmente cierto. La única forma es no quitar nuestra mirada del Sagrado Corazón de Jesús. Son muy bonitas sus palabras, señora María Fernández Cibri. Son muy bonitas y muy apropiadas sus palabras porque en este mundo, nosotros sacamos ayer, ustedes muy probablemente vieron el video sobre Netflix, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, es realmente así. Si nosotros nos distraemos viendo cosas del mundo, las cosas comienzan a ir en picada hacia abajo. Necesitamos, sobre todo, fortalecernos, mirar y acercarnos más al Corazón de Jesús. Como decía el Padre Aulestia, ¿no? Un jesuita muy, muy bueno. Es, sobre todo, ahora, el Sagrado Corazón de Jesús es una devoción para nuestra época. Eso es tal cual. Menciona ella aquí algo más. Dice, recurrir siempre a los sacramentos de la confesión y de la Santa Eucaristía. A todas las veces que es posible y no esperar solo hasta el domingo. Eso es totalmente así. Muchas gracias, hermanos. Y Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Excelente. Ese es el grito de guerra de este canal y eso es muy, muy apropiado. Muchísimas gracias, señora Teresa. Aquí tengo uno de la señora Elvia Salinas. Sabe, María Purísima. Buenas tardes, hermano. Bueno, gracias a ustedes ya tengo la imagen de la Divina Misericordia. Ah, mire, y la Santa Biblia. En la puerta de mi dormitorio y tengo el Sagrado Detente abajo de la puerta. Miren, qué interesante. Tengo el Sagrado Detente abajo de la puerta y en la pandemia puse la imagen del Detente. Justamente lo que habíamos visto en el anterior video, ¿no? Que realmente el Detente ayuda muchísimo, muchísimo para... Bueno, en general, la imagen del Detente tiene relación con la peste de Marsella. Ah, entonces la misma idea de cuidarse, sobre todo espiritualmente, con el Detente es algo muy apropiado y realmente le recomendamos a todas las personas. Si usted acaso todavía no tiene su Detente, déjeme ver si lo puedo enfocar aquí porque es muy bonito. Si usted acaso no tiene su Detente todavía, déjeme ver. Ah, no nos está enfocando. Bueno, aparecerá. Bueno, es una lástima porque los detalles, digamos, los acabados son muy interesantes. Puede llamarnos a los números que aparecen en pantalla y nosotros le enviamos un Detente. Un Detente no tiene costo, más bien dicho, el costo ya fue cubierto por las familias del Sagrado Corazón de Jesús. O también, con todo, todo gusto, usted puede llamar para inscribirse en las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que son quienes hacen posible este apostolado y es realmente muy recomendable porque en los números que usted está viendo en pantalla, también nos llama, nos da su dirección y le mandamos nosotros el kit de bienvenida al grupo de familias del Corazón de Jesús, del cual viene un Detente para cada persona de su familia y adicionalmente todo el otro material que nosotros estamos sacando permanentemente. De hecho, estamos preparando para fin de año. Caramba, que este año ha sido tan, tan complicado. Estamos preparando una sorpresa. Así que eso depende de ustedes y cuántas personas, cuántas familias del Sagrado Corazón de Jesús se comienzan a involucrar dentro de este apostolado. Así que realmente se lo recomiendo mucho y adicionalmente me olvidé de lo más importante. Ustedes quedan registrados en todas las misas de todos los días viernes de todo el año. Acá tengo una adicional, miren, dice doña Alicia Neira. Buenos días amigos del Sagrado Corazón de Jesús. Qué lindo ejemplo el de Santa Margarita. Es del último video que hicimos sobre Santa Margarita. Como nos enseña que para la obediencia no importa la edad. Para hacerla, si el Sagrado Corazón de Jesús quiere que propaguemos la devoción, hagámosla a Jesús. Le agradará. Amén. Amén, señora Alicia. Y es tal cual así porque nosotros veíamos en este video que usted comenta, señora Alicia, como el Sagrado Corazón de Jesús quería que Santa Margarita comulgue a los viernes. Y la Superiora se lo impidió y el Sagrado Corazón de Jesús le mandó a decir a la Superiora que el Corazón de Jesús estaba enojado con ella. Hay una cosa dura. Pero, como por ejemplo, yo estoy seguro, por sentido común, yo sé que usted me va a entender, que el Sagrado Corazón de Jesús quiere que este canal crezca. Por eso tenemos que hacerlo crecer por todos los medios posibles, por todos los medios lícitos posibles. Es decir, por eso las familias del Corazón de Jesús nos ayudan a llegar cada vez a más personas. Y esperemos que de a poco, pero cada vez más, sigan uniéndose a este importantísimo apostolado. Doña Rosa Morales también nos manda un saludo. Dice, Ave María Purísima, buenas noches hermano Cristian, muchas gracias por sus explicaciones. Gracias y bendiciones a las familias del Corazón de Jesús, sobre todo a ella. ¿Sabe por qué? Si yo me sentara aquí a conversar, pero no hubiera familias del Corazón de Jesús, y usted, señora Rosa, no comentara y no viera este video, ¿qué haces? Esto no pasa de una persona. Pues realmente de ahí la importancia de las familias del Corazón de Jesús y de personas como usted, que comentan en este video, que le dan like, que lo comparten con todas las personas que puedan. Realmente es lo más importante. Dice, muchísimas gracias a las familias del Corazón de Jesús por el obsequio de las novenas y los detentes. Mis Ave María es por ustedes, Sagrado Corazón de Jesús, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Muy, muy bien. Dese cuenta, bueno, es lindo pensar este canal como eso, ¿no? Como un tipo de cofradía, si ustedes quieren, alrededor del Sagrado Corazón de Jesús. Porque mire, a alguien le llegan sus novenas y alguna persona, no sabemos quién porque, digamos, no hay una relación directa, ¿no? Pero alguien pagó esta novena, alguien de las familias del Corazón de Jesús pagó esta novena que le llevó a la Señora Rosa y ahora la Señora Rosa reza por las familias del Corazón de Jesús. Y las familias, y ustedes piensen, familias del Corazón de Jesús, siempre hay alguien rezando por ustedes. Es realmente maravilloso. Muchas gracias, Señora Rosa, por sus palabras. Este es un mensaje del Señor Jonathan, Jonathan Tualombo. Gracias, Señor, por este maravilloso canal donde me estoy guiando y aprendiendo muchos conocimientos. Qué bueno, Señor Jonathan, fabuloso. Bendiciones, mucha sabiduría para todos en el canal para que sigan ayudando a muchas personas. Y eso solo puede ser, usted sabe, Señor Jonathan, con sus oraciones, ¿no es cierto? Con sus oraciones y bueno, si a ustedes realmente le gustan los contenidos de este canal, compártanlo con todas las personas que puedan. Realmente es muy necesario. Me dice aquí, este es un mensaje de Doña Pilar Vallejo. Gracias, Dios mío. Hubo alguien que les alerte frontalmente. Es verdad, esto es respecto al video en el cual el demonio está entrando a las casas en Ecuador y las personas no se dan cuenta. Es un video importantísimo. Usted lo puede ver aquí dentro de las sugerencias que tenemos. Es verdad, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero. Es necesario volver a los caminos del Señor. Estamos en sus manos. No hay ningún otro camino. Entiéndase claro. No hay ningún otro camino. Oye, Señora Pilar, está excelente. No hay ningún otro camino si no es el sagrado corazón de Jesús. Exactamente. A veces uno tiene esa idea, ¿no? Que las crisis, por ejemplo, ahora que estamos en época electoral tremendo, que las crisis se van a superar de manos de algún político. Y realmente es Dios. En el fondo, como usted dice, Señora Pilar, no hay ningún otro camino. Y es importante entenderlo. Y más para Ecuador. Ah, porque nosotros somos un país consagrado al sagrado corazón de Jesús. Él es nuestro protector natural. Imagínese tamaña protección y bendición que nosotros tenemos. Es realmente de agradecerle a Dios y al cielo tan grande maravilla. Muy bien, dice, una de las armas, una de las armas es el rosario de nuestra Madre María, la Eucaristía, entre otras. Lo digo por experiencia, excelente. Que Dios los bendiga eternamente y me hago parte de ustedes. Oh, mire, increíble colaboradora que hemos ganado, Señora Pilar. Bienvenida. Bienvenida a usted y a todos quienes se están suscribiendo en este canal. Ave María Purísima. Este es un mensaje de Elena Espinosa. Qué gran amigo que tengo. Qué amable, Señora Elena. Y bueno, yo tengo, yo tengo, sabe, le cuento. Yo espero que quienes se suscriban en este canal sean, bueno, sobre todo devotos del sagrado corazón de Jesús. Pero mire, más o menos hay 100, hay 11,500 personas en este canal. Así que, bueno, puedo decir que al menos tendré unos, qué sé yo, unos 5,000 amigos. Porque obviamente yo soy la parte menos importante de este canal. Pero sobre todo es el corazón de Jesús, ¿no? Pero mire, Doña Elena, qué buena. Y yo realmente lo siento así. Yo ahorita estoy viendo una cámara. Pero estoy seguro de que se sube, se edita este video, se sube. Y yo comienzo a hablarle a todos aquellos fabulosos, increíbles y devotos amigos del sagrado corazón de Jesús. Que nos van a ayudar a cambiar este país. Como dice Doña, como dice Doña Pilar, no hay otro camino en el corazón de Jesús. Dice, qué bueno que ustedes nos pueden enseñar y nos hace recordar todo lo que es nuestro corazón de Jesús. Es una amistad que está ligada a nuestra Santa Madre Iglesia. Amistades así deberían existir en el Ecuador, dice, y el mundo entero que nos lleve a la conversión y no a la destrucción. Fabuloso, señora Elena. Muchísimas gracias. Que la Virgen Santísima le bendiga. Siento exactamente lo mismo. Deberíamos nosotros ser y unirnos cada vez más alrededor del corazón de Jesús. Mire, este es un mensaje de la señora Angie Rojas. Dice, sí, 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 yo tenía mucha ira y pereza de ver estos videos. Muy bien, señora Angie. Le agradezco por su sinceridad. Bueno, pero dice, yo tenía mucha ira y pereza de ver estos videos. Pero ahora tengo paz. Gracias. Mire, de las cosas más buenas que he leído, señora Angie, en los últimos meses. Miren, hay una cosa que es importante. Yo espero que usted esté escuchando esta palabra. Ahora, si usted está escuchando estas palabras, por favor, póngalo en los comentarios. Pero mire, le voy a ser muy franco en algo. Nuestra generación, nuestra humanidad, como están las cosas en estos días, hacen que las personas sean muy inmediatistas. Es lo que, por ejemplo, el Papa Francisco habla mucho de la cultura del descarte. Que es verdad. O sea, las personas están, estamos en tantas cosas. Ustedes, uno se toma algo y bota el envase. Uno está haciendo alguna cosa, se aburre y cambia. O sea, las personas hoy en día somos así, todos, todos, eléctricas, ¿no? Nos gusta ta, 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 ta. Entonces, que una persona se siente a hablar del corazón de Jesús, que no salga, qué sé yo, aquí una imagen, aquí otra imagen, aquí un sonido, aquí pa, pa, pa. A veces, evidentemente, causa pereza. Yo sé que a muchas personas, y dése cuenta, que en las estadísticas me sale que el 60% de personas que ven estos videos se van. O sea, llegan hasta los 30 segundos y se van. Imagínense, no, en el fondo usted sabe que no somos nosotros queriéndonos hacer famosos con alguna cosa. Queremos que las personas tengan más devoción al corazón de Jesús. No hablamos de otra cosa en este canal. Entonces, ¿por qué le digo y le agradezco mucho sus palabras, señor Angie? Porque esta es una, esta es la mejor manera que hemos podido encontrar para difundir la devoción al corazón de Jesús. Sacar un video diario, contar historias del corazón de Jesús, recordar la relación que tiene nuestro país con el corazón de Jesús. Así que a mí me da, lo dice la señora Angie, porque en el video nosotros mencionábamos que hay muchas personas que el demonio los tiente, evidentemente, a cambiar de canal. Muchos de pronto lo harán. Eso lo sabemos. Pero hay muchas personas que se quedan, como usted que está escuchando estas palabras. Y alguna gracia le vendrá del corazón de Jesús. Yo tengo absoluta convicción en eso. Así que mire, señora Angie, yo rezo por usted y usted rece por favor por mí y por todos nosotros. Para seguir así, que muchas personas más tengan esa paz y pasen a veces la ira y el tedio de continuar así. Así que bueno, le agradezco mucho por sus palabras y su sinceridad. Mire, este es un mensaje que nos manda doña Beatriz Tolosano. Buenos días a todos, hermanos y hermanas, por el corazón de Jesús. Linda enseñanza de hoy. Es una alerta para no desviarnos del buen propósito en que estemos encaminados y rechazar a todo tiempo la mala y sutil distracción a quien nos quiere alejar de la buena acción. Muy bien, eso es exactamente así, señora Beatriz. Creo que debemos pedir auxilio a nuestra guía, que es el ángel de la guarda, que nuestro creador nos asignó al nacer, para que nos ayude a percatarnos del peligro y tomar las medidas correctivas y siempre orar al iniciar y terminar el día y en todo momento oportuno. Es totalmente así, señora Beatriz. Exactamente, hay que rezar al iniciar el día, al terminarlo. Estos videos también le pueden servir. Generalmente duran 15, 20 minutos. Déjeme, te echo esto. Espero que no me pase de eso. Así que la idea es justamente eso, que usted le dedique unos minutos al día al corazón de Jesús. Yo estoy seguro, imagínese qué buena disposición de alma tendrán las personas que le dedican 20 minutos al día al corazón de Jesús con estos videos. ¿Cuán más cerca estarán de él? Por eso es maravilloso. Mire, este mensaje es interesantísimo. Nos llega desde Colombia. Mire, es increíble. Por eso le preguntaba al inicio del video, ¿cuánto apostolado puede hacer usted por el sagrado corazón de Jesús? Desde ahí, desde donde está sentado, desde donde está sentada. Mire, gracias desde Colombia. Por usted he vuelto a revivir mi devoción al sagrado corazón de Jesús. Me gustaría, si es posible, que hiciera videos de los grandes santos devotos del corazón de Jesús. Como San Claudio de la Colombier, el Beato Hoyos, los escritos místicos de Sor Josefa Menéndez, que es una joya de la espiritualidad totalmente. Del Padre Álvarez de Paz, profundizar sobre los consejos para limpiar el alma, tal cual. Que me fascinó. No pude encontrar por ningún lado el libro, ni por internet. Hay uno de doctrina espiritual, pero está en latín. Qué lástima. Muchas bendiciones. A usted le agradecemos, señor Mike, porque nos ha ayudado con sus comentarios, con sus experiencias, y eso es realmente maravilloso. Mire, el hecho de que es interesante, muy seguramente, el señor Mike, como muchas otras personas, nos habrán encontrado en Facebook, en alguna publicidad, en algún día normal que estaban revisando las publicaciones. Ese contacto con esta persona, ese apostolado, cuesta un centavo. Un centavo. Ahora, a veces, a veces nos falta ese centavo. Así que le pido, por favor, señor Mike, que recen mucho por las familias del corazón de Jesús. Porque nos ayudan a llegar de centavo en centavo a más personas que necesitan de estas gracias. Que necesitan saber. Esto tiene que ser como una red, ¿no? Nuestro señor Jesucristo, que tanto habló de eso. Como una red que traiga devotos del corazón de Jesús. Así que vamos a rezar muy especialmente por eso, para seguir adelante con este canal y con esas maravillosas intenciones. Muchísimas gracias, queridos amigos, queridas amigas. Como siempre, terminamos diciendo, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.